Somos química pura. Desde que nacemos, todo lo que comemos, olemos, respiramos, todo es química, altísimamente ordenada. Aunque a veces nos parezca que llevamos un caos de vida, la química está ahí, para mantenernos íntegros, vivos. Y cualquier mínimo fallo en las reacciones metabólicas que nos mantienen vivos puede derivar en enfermedad. Para saber sobre esto y mucho más, está el libro La química es la cuestión. Escrito por mí, Elena González, doctora en biomedicina. Si quieres saber toda la química que tenemos dentro, no te lo pierdas.